¡Suscríbete! La forma física que tienen es 10 Y la pregunta es precisamente esa ¿Puede un jugador bajar a 0? ¿Tener forma física 0? Bueno, pues esa era la idea Yo cogí una plantilla de 11 jugadores 11 porteros, concretamente Son 11 porteros de bronce Y son los 11 porteros de bronce Con peor estadística en resistencia, ¿vale? O sea, los porteros que más rápidamente se cansan Lo que pasa es que, bueno Fui perdiendo jugadores por el camino Y tan solo me quedan 4 o 5 jugadores de estos Algunos porque me los expulsaron Otros porque los utilicé sin darme cuenta en un SBC Bueno, la idea era hacerlo con 11 jugadores Pero bueno, igualmente con 2 sirve De hecho, servirá para que Para darnos cuenta realmente de Como los demás sí que pierden forma física Y estos no lo hacen Bueno, jugamos un partido Bueno, os enseño el gol porque Metar de chilena con un defensa central No está mal, ¿no? Bueno, os enseño el gol este sin más Simplemente por el rollete de la chilena Y la jugada ensayada Y vamos a ver ahora Vamos a ir a la forma física Ahora que ha terminado el partido Y vemos como los dos delanteros Esos porteros de bronce Que tenían forma física 10 No bajan nada Y el resto sí Costa baja menos 6 Overmans menos 5 Incluso Courtois que es el portero Baja menos 1 Pero los dos delanteros que hemos colocado No, así es que bueno Como ya son unos cuantos partidos jugando Con estos jugadores Con la forma física a 10 Podemos decir Que no pueden bajar más de 10 La forma física No sé si jugando 40 partidos más Igual quizás les baje un punto O algo así No lo sé No tengo ni idea De momento La respuesta es no, chavales ¿Se puede bajar un jugador A forma física a 0? No Esa es la respuesta Bueno, chavales Espero que os haya gustado Dejad ahí vuestro like Para más vídeos experimentos Un saludito Agur, agur